Comenzamos en Guatemala, donde estudiantes, campesinos y organizaciones de Ciudadanos convocaron en ese país a un paro general para este miércoles en protesta contra la corrupción y la impunidad. Organizaciones sociales están llamando a una paralización general de todas las actividades en Guatemala para este miércoles 20 de septiembre. Buscan generar una movilización nacional para pedir la renuncia del presidente Jimmy Morales y la constitución de un nuevo Congreso. Este viernes un grupo de manifestantes fue reprimido por las fuerzas policiales con gas pimienta por estar protestando contra las reformas del Código Penal que habían adelantado en el Congreso y que a final de semana tuvieron que revertir tras considerar que las reformas a los delitos electorales protegían a políticos contra acusaciones de financiamiento electoral ilícito. Los manifestantes no dejaban salir del hemiciclo a los diputados por más de siete horas. La protesta era pacífica, pero la policía antimotines llegó con la orden de rescatar a los parlamentarios. La Procuraduría de Derechos Humanos intervino en la situación de violencia con la que fueron reprimidas las manifestaciones y tras una serie de denuncias, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional al procurador Jordán Rodas para que garantice el derecho a la manifestación y libre expresión. Pues el amparo está fundamentado en violación a dos leyes concretas, la ley orgánica del organismo legislativo y también la ley de probidad. Ahora, ambas leyes coinciden en que no se tuvieron que haber abstenido los diputados que tenían un interés concreto en la legislación, que pudieran salir favorecidos. Eso los inhabilita para haber votado y por eso se planteó la acción. Esperamos ahora que la Honorable Corte de Constitucionalidad salga una vez más al rescate del régimen de derecho y esperando que las autoridades comprendan una vez más que no hay nadie superior a la ley y que la población no está solo, tienen nosotros las personas que vamos a estar acompañando y vamos a hacer todo nuestro esfuerzo desde el marco de la legalidad para que prevalezca el Estado de Derecho en Guatemala. La Procuraduría activó 33 auxiliaturas en el interior del país con observadores para verificar se cumpla con el derecho a la libre expresión y a la manifestación pacífica.